bueno pues acá vamos ya de regreso para la casa y pues nos quedamos acá porque todos les tenemos miedo a la vaca gente y allá están en el mero camino ay dios mío que vamos a hacer por el lado de Chiquero, por la calle, obvio, por la calle Uy esta bien librava gente y hay otro camino aquí, pues sí, por el lado, por el fregón no llores la que le estaba haciendo burla a la llana no llores, espérense, ya se van a ir ya se llamaste a casa vos la llamaste, la vanesita está llorando ya ellos pensaron que le iban a dar comida, por eso se vinieron que viene para aquí, les damos piedras que fueron para allá y ahí viene ese, es que ese esternerito, esta pequeña pero te golpea te golpea supuestamente no son tan... no mi amor, por qué no pasan volando y vos que vos la llamaste no llores mi amor, si no hacen nada pues ahorita vamos a disfrutar de esta vista, mire gente para mí entran las vacas no mi amor, aquí no se pasan ajá, ella piensa que comida les traemos por eso vienen ahí, mire gente yo me voy yo me voy madre mía madre mía madre mía yo te voy a asustar a la vano ¿tendés? vámonos por abajo creo que vamos a cambiar de ruta pero dios mío me voy a asustar a la vano le vas a conocer chiché ¿qué haces? sí, yo tengo miedo ¿qué haces? es que yo aquel día pase a la par de ellas pero este estaba echada y mi papi venía conmigo obviamente no iba a dejar él se puso enfrente de la vaca no me iba a hacer nada no mi amor, si no hace nada ¿para qué no se pasa? de los niños de los niños de los niños de los niños pues miren gente, aquí estamos paradas que me llamo para donde vas a ver manecita, hasta allá está es que ella piensa que les vamos a dar comida quizás entonces sí, por eso por eso están ahí no no miren allá están y se nos quedan viendo las mentadas vaquitas pero como somos tan jurosas todas y mire aquí el como el taca vale no me ha entrado ya no se va a entrar no mi amor pero yo no se por donde nos vamos a ir no llore mire pues vanecita después que se inspiró cantando estábamos aquí paradas que no habíamos que hacer y por donde es ese camino mira te voy a ir a cortar unas ramas y se las voy a tirar para allá voy a cortar unas ramas ay no se que hago gente no mi amor si allá están las otras vacas es de don Oli aquí espérate bueno gente yo creo que aquí la vamos a quedar porque esa vaca me queda yendo bien enojada y pues yo le voy a llamar a mi hermano vamos a pedir auxilio porque cabal se nos vinieron a poner cabal donde nosotros pasamos y como yo la verdad es tengo miedo y no se si es brava y la cosa es que quieren pasar y cabal están donde nosotros salimos cabalitos hasta se pone el el chivito ahí con el la cabecita haciéndole así así como la van a ver jajaja 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 pues si ellas están desconsoladas la niña ya lloró mi amor usted la llamó vaca vení le decía jajaja 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 para mientras vamos a estar aquí miren que chivo se ve para allá solamente que nos vayamos allá a nosotros solamente que nos vayamos allá a nosotros cuando ya no se pasa pero tenemos que subir de vuelta a todos pues si pero es que allá hay muchos montes y allá pues que no vayas por el camino del señor que dice por el camino del señor que no por allá solamente vamos a ir a ver por aquí vamos a ir a ver si llevamos un caminito más por aquí o sea un atajo porque no podemos pasar por el mero camino porque cabales van a pagar y la niña carga miedo yo también ay mira el chivito mira el chivito mucho menos jajaja la diana y un poco peor y la daniela también me come de una así que vamos a ir a buscar por aquí pero es que a mi me da miedo por aquí mi amor del chivito para acá metió la cabeza mira la vaca va a deslambarla miren esta imagínese pasar allí una yo creo que a mi ha de hacer nada pero como pero tiene que hacerse no por aquí donde vamos a bajar por eso pero la vaca está ahí nomás por eso pero la vaca está ahí nomás ve por eso pero ustedes pero están en el mero pasadero ahí viene un señor hay creo que no la viene a espantar porfa jajaja parece que hay un caminito para abajo parece que no podíamos jajaja bueno pues hallamos ayuda gente es que dice que nos miran los cuacales y por eso es que quizás piensan que hartazones traen ajá por eso las hartazones vamos a hacer nosotros para ellos nos salieron a encontrar porque veníamos con el cuacal con el que abonamos y el poco de abono le íbamos a tirar pero dicen que no son bravas pero yo les tengo miedo ay dios mio santo yo creo que aquí íbamos a amanecer los iba a anochecer y los iba a amanecer acá lo bueno que si no venía él no les conté dice que nebrava le dice que que venía ay si nos pusieron un ángel es que las patas ahí está riendo aquella ve es que es pura pata chica pata de chucho pata guau está botando la caía mucho caía dios va a mentir a salva vamos vámonos vámonos púrese 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 daddy daddy que se vayan para abajo para nosotros pasar pase mamá pase 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 ya llegó arro vaya gente logramos pasar gente sobrevivencia el enemigo dores no está no no ya está viendo se queda con una mirada la vaca no es así que logramos pasar gente nos vamos en carrera ay gracias a usted que se va a llamar a fran que se va a llamar a fran y vaya que lo tenía atrás a pasar no no hace nada que el día yo se cortó el chiquilino y yo pasaba el chiquilino y allá abajo ay no ay no ay no ay dios mía no recorrión dejamos a la onda si anda ya se fue ay pero bien ay gracias a dios que me digo al señor pero qué susto ay que bonito me mira así que nos vemos gente vanesita la llanta todo le digo a la llanta chao ay